Un poema de Héctor Zetaek Palán, es un poeta mexicano, amigo mío, que estuvo en la Almería e hizo un recital, y bueno, es una poeta que cultiva la infrapoesía, es una poesía muy abrupta y muy dura, con más en México también. Y el poema se titula Mala noche, que dice así. Mala noche de los cielos, descajada lluvia, desbordada en el poema 69, entre la humedad de tu entrepierna, me sumerjo a lengüetazos en tu náutica intimidad, sirena ninfa follada por los oveajes de la luna, soy el caballito de la mar, el rey de los océanos, el buzo de su nuevo carente de escafandra, robando perlas en tu concha. Soy un solitario pez enredado en un atrapasueños, donde cuelga en un hilo de acusión, que viajaba en el tranvía de la vieja urbe oxidada, en la mar enlojecida, badañazos. Soy la sombra de los barcos viajeros en el firmamento, que extraño la dulzura en la entrada amargada en las cocinas del olvido. Corazones en salmuera, pimienta, panela dulce, hojitas de lobel, entre cebollas y ojos aceitunan. Los anteojos de las abuelas ya nos sirven para leer los recetarios. La lluvia llora sobre el cristal de las ventanas, en las casas de sus barrios. Urbe antigua, con sus cuentos rotos a balazos, con su sangre largo gris en los afantos. Un, dos, tres. Me veo un horror especiado, sin espacio ni espacio. Esta lluvia de aguacero, tal vez anuncie la última borrasca de un poeta. Me acostumbraré a leer si la audiencia de putas, de bardos, de muchachas sabias sexapil, de poetas hechas afilin de ternura, de musas con cuerpos y corazones porleados a mano. Cuando deje de respirar, cuando ya no pise la tierra, cuando ya no beba el aguardiente destirado en el almique de tus labios, cuando ya no pueda perder más allá de lo perdido, cuando mi cuerpo no se funda en otro cuerpo, cuando ya no esté aquí y me transforme en un recuerdo. De seguro seguiré mojando bajo la tormenta, iluminado por los autos del recuerdo, buscando diosas en las barras de los bares, besando apasionada la belleza. Mientras me quedo perdido en el brillo de unos ojos, una poética boca viajará conmigo en las salas del recuerdo. Volveré a besarme de puntitas en esta tierra urbana donde a un cadáver seguiré latiendo en mis dedos nerviosos que dispararon balas de letras, canicas de barro, cascaritas de naranja, jugos de luna. Plomo mata hijos de la gran puta, está lloviendo ráfagas, mala noche de los cielos, está la noche tango, tengo mis nostalgias, está la noche cruceando bohemio los recuerdos, yo estoy luchando contra la muerte inevitable, peleando por un poco más de arena, un poco más de tiempo, un poco más de bala para saltar el cielo, para seguirme charcando en la fuente Venus, para bañarme otra vez y una vez más en la lluvia de los astros, para llevarme al baile del infortunio y retornar a la alza de la vida, girar la mala suerte, mala, patearle el culo a mi destino. Gracias.